¿Voy a la casa a la venta en la avenida del bosque? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar, soy soy inmobiliario, vi su rol esta mañana camino a mi oficina y tengo una pregunta muy rápida. ¿Me interesaría mostrar su casa a un comprador que trabaje con un inmobiliario? Sí, sí me interesaría. Perfecto. ¿Habría manera que viera tu casa hoy a las 5 de la tarde? ¿Pero tú eres el comprador? No, yo represento a un comprador interesado en la zona, le queda cerca de trabajo por eso. Me pidió que viera las casas y cuando encuentre una, entonces le aviso y ya saco la cita para llevarla, pero quiere que las vea yo primero. Ah, entonces no vienes con el comprador. No, me pidió que las vea yo primero. Lo que pasa es que estoy anunciando a yo de trato directo. Sí, no hay problema, no hay inconveniente. ¿Sí? Sí. Ok, pues nos desculpamos a ver ahora. Gracias. Oye, pero no estás diciendo mentiras. ¿Lo de qué? ¿De que tienes mentiras?